Y amigos, vamos a continuar porque es que Teresa tiene toda la razón. Porque si nos han convencido de que el señor Rubiares ha cometido una agresión sexual y los medios de comunicación lo han repetido mil veces, y han salido las feminazis a gritar como orcos en las calles, y muchos periodistas, la mayoría, han dicho que ha sido una agresión sexual, si nos han convencido la mayor parte de la población española de eso, ¿ustedes no se creen que van a convencerles de la amnistía a Puigdemont y a toda esta chusma? Pues seguramente que sí. Porque miren lo que ha dicho Sánchez. Dice, Sánchez destaca la descomunal reacción de la sociedad tras el caso Rubiales. Rubiales que es un patán de tercera que tendría que estar fuera de la vida pública, no por un beso con consentimiento, no por una falsa acusación de un delito de agresión sexual, sino por otras, otras cosas muy importantes. Pero era Sánchez el que tapaba estas cosas, amigos. El que le venía bien un Rubiales socialista para hacerlo y deshacer junto a los suyos, pues cosas muy claras que ven todos ustedes como la negra y Dalí. Pero miren lo que dice Sánchez, escúchenlo. Que una de las grandes asignaturas pendientes de nuestro país es empezar a vernos a nosotros mismos como nos ven desde fuera. De vernos como lo que realmente somos. Un país admirable en muchos terrenos. Desde luego el fútbol, el deporte, lo acabamos de ver también hace poco en la Selección Española Femenina de Fútbol. En la innovación, en la ciencia, en la cultura, pero también, y además me parece que es importante subrayarlo aquí en el Ateneo, en el civismo y en la democracia. Lo hemos visto, como he dicho antes, estos días con la Selección Femenina de Fútbol, que es, recordemos, campeona del mundo. Esto es lo más importante. Son campeonas del mundo. Mucha gente se pregunta, y además lo hace con razón, ¿qué efecto habrá tenido toda esta polémica en nuestra imagen exterior? Lo que muchos denominan la marca España. Y me gustaría desarrollar esta reflexión, porque evidentemente, por desgracia, los abusos, los atropellos, los hay en todos los países del mundo y en todos los sectores. En el cine, lo estamos viendo, en la cultura, en el fútbol, en todo tipo de trabajo, en todo tipo de sectores, por desgracia, estamos viendo, sufriendo esos abusos y esos atropellos. Pero lo que ha demostrado España, lo que a mi juicio representa la marca España, es la fenomenal reacción de las jugadoras de la Selección Femenina, y sobre todo la descomunal reacción de la sociedad española, que ha dicho, se acabó. Se acabó con todas las consecuencias. Empezando por los responsables de los abusos que no nos representan y nos abochornan a la inmensa mayoría de españolas y españoles. Pero, que este hombre hable de la marca España, si estás pisoteando España, si directamente has cogido España, la vas arrastrando y la vas ofreciendo a todos sus enemigos. Al moro, al independentista, al filotarra, al comunista, a quien sea. Y tú hablas que si la marca España, ¿ustedes saben la vergüenza que es que salga en el Washington Post que el gobierno de España dependa de un radical independentista? ¿Ustedes saben la vergüenza que es explicarle a un francés que el gobierno de España, por este canalla, quede en manos de la basura política de Occidente? Y luego dice la reacción del pueblo español ante los abusos. Pero sí, el pueblo español no ha reaccionado. No ha reaccionado ante nada. Porque primero, nos has querido convencer de un abuso que no existe. Y lo peor de todo, decir que los abusos, que esos abusos, que eso es un abuso. ¿Qué van a pensar las mujeres que han sufrido de verdad abusos? Que han sufrido violaciones. ¿Qué van a pensar si es que no te importan nada? No te importan nada. Y luego habla de la marca y de la reacción y que vamos a terminar con el abuso. Si es que simplemente tu presencia es un abuso contra el sentido común y contra un pueblo que se llama el pueblo español. Vamos a presentar a nuestra invitada. Con nosotros está Arantxa Cabello. Buenas noches, Arantxa. ¿Cómo estás? Pues nada muy bien después de las vacaciones. Después de las vacaciones, ¿no? Que han sido accidentadas porque lo que le está pasando a España es terrible. Es increíble. Pero bueno. Arantxa, pero lo más increíble, dando por bueno que Rufián es un patán, que su comportamiento deja mucho que desear, que se tenía que haber echado de la federación. No por esto, sino por otras cosas. Muchas, muchas, muchas cosas que Sánchez ha tapado y los suyos, porque luego hablaremos de eso. Pero, ¿qué opinas tú que este verano hayan cogido un señor desde arriba y toque un botón y quiera convencer a toda la población de que Rubiales ha cometido un abuso sexual contra esta muchacha cuando han salido los vídeos donde ella le agarra, le sube? De hecho, vamos a ver si lo tenemos. Bueno, vamos a poner el vídeo 6. Compañeros, pongan el 6. Y no pasa nada. Pero vamos a poner el siguiente, el vídeo 7. Vamos a poner el vídeo 7 cuando Jenny se ríe de esto, como si no pasara nada. A ver si nos ponen el 7. Ahí la tenemos. El vídeo que desmascara directamente. Ella se ríe. No, 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 no. Eso, eso, eso. Hasta la 1 ha intervenido a nivel europeo. Pero hace esto la señora Milá, vamos a verlo. Mercedes Milá y no pasa nada. Escuchen, porque esto sí que es abuso, sin consentimiento y tocamiento. Pongan el vídeo 9, perdón, el 8, el 8. Ahí lo tenemos. Ahí la vemos. Ahí lo vemos. Corten ya, corte, corta. Ahí lo vemos, amigos. O sea, ¿esto entonces qué es? Pero da lo mismo. El pueblo español no reacciona ante nada. Se la meten como quieren. Por eso, para que el pueblo español reaccione, y sobre todo las izquierdas reacciones, y se manifiesten, por ejemplo, por el precio del aceite, pues se ha cogido, hay una compañía de aceite y ha hecho la siguiente campaña. Mira, ojo, a Rubiales la foto de la botella de aceite besándose con Jennifer Hermoso. Señora, señora Arancha, ¿qué opina de todo esto? O sea, esto es como la película No mires arriba, que te están diciendo que no mires arriba, que viene el cometa, y la gente no mira arriba. Y condena a cualquiera porque lo diga el gobierno y porque todas las feminazis se movilicen de tal forma que manipulan la verdad de una forma ya sorprendente. Cuando dicen que si vamos a dar por buena la amnistía, es que yo veo que va a pasar, porque es que si esto me dicen que es un abuso sexual, esa amnistía va a ser casi un regalo para todos, para Navidad. Es el ejercicio del poder, como lo entiende Pedro Sánchez, y no solamente Pedro Sánchez, sino el Partido Socialista que se aprovecha de él. Cuando entró como presidente tuvo unos momentos de duda, porque no sé si recordamos que algún ministro tuvo que cesar, Maxín Huerta, porque justo tenía algo que decía el presidente que no se podía asumir en el Partido Socialista, que era tener una sociedad interpuesta para cobrar y estas cosas, pero luego se dio cuenta de que ese no era el camino, que el camino era ir con todo y poner todos los huevos en la cesta, y esos huevos son las subvenciones millonarias que reciben los grandes medios de comunicación. Y se ha dado cuenta, por eso es tan peligroso ahora mismo Pedro Sánchez, que vale todo, absolutamente todo. La separación de poderes para él no existe. Entonces lo de Rubiales, que hay que recordar que es uno de los suyos, le ha dejado caer, yo pienso que Pedro Sánchez cuando hace las cosas no las hace porque las tenga pensadas, sino que es buen ejecutor en esa distancia corta de sucede una cosa y la aprovecha, sucede otra y la aprovecha. Yo no sé si es él o acompañado, yo creo que está acompañado, pero poniendo todos los huevos en la cesta de los medios de comunicación, hablando de dinero, porque es mucho dinero lo que está poniendo, sabe y se ha dado cuenta que puede hacer lo que quiera. Que la justicia, los jueces que le incomodan, pues no valen. Ellos deciden quién es el culpable y quién no. Ellos deciden con la misma aplicación de la ley, si esa ley se aplica o no se aplica, si se aplica y la aplican los jueces, indultan. Por ejemplo, María Sevilla y Juana Rivas. En este caso han cogido uno de los suyos rubiales, que yo creo que simplemente ha sido el aprovechamiento de una situación. Yo creo que fue Podemos y en concreto Irene Montero y la vicepresidenta que también se unió al carro, la que dijeron vamos a aprovechar esto para incluso tener una jugada ahí de poder con el propio Pedro Sánchez. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez dentro de esa falta de moral absoluta que tiene el ejercicio del poder? Le ha dado la vuelta y se lo ha rogado él. Es que es él el que ahora va contra su amigo Rubiales. Entonces, estamos en un punto donde tenemos que ver a este personaje como alguien muy, muy peligroso, porque yo creo que está en ese punto donde podría hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta de que la sociedad española puede trabajar con todos siempre, que tenga todos los tertulianos y todos los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, no otros como este, por ejemplo, donde sí se pueden escuchar las realidades como son, con críticas a las situaciones, pero de una forma real. Este sí que es el momento peligroso para la democracia española y yo creo que para el país, para España.